No importa la cantidad, sino el sabor, basta un Kinder Bueno, el snack crujiente, cremoso y ligero. Kinder Bueno, bueno y ligero. Tú también, aventúrate y gana un reproductor MP3 con Kinder Bueno, enviando el código de tu empaque al 50505 desde tu telcel. Kinder Bueno, el snack bueno y ligero.